Hola a todas, espero que estén súper bien el día de hoy y como ven en el título, les traigo los 5 favoritos de septiembre así que vamos a empezar ¡Yay! El primer favorito es este desmaquillante de Neutrogena Es un desmaquillante para el área de los ojos, libre de aceites Oil free Así como libre, libre de aceite no es pero dice que remueve hasta la máscara waterproof Efectivamente remueve todo, pero todo, con el algodón que sea, con... todo Digamos que este es un desmaquillante bifásico entonces al agitarlo, esto se vuelve de una forma uniforme que es así y saca un poco de espuma Yo lo dejo actuar durante 5 segundos en el ojo y luego retiro Lo mismo con el otro y retiro Si lo he estado usando para retirar más el área de los ojos y luego con una toallita desmaquillante termino de retirar todo el maquillaje del rostro y luego con el limpiador de noche y todo el tema que tengo el gel para hacer espuma y todo eso, remuevo lo que pudiese haber quedado de maquillaje y posteriormente a eso aplico un tónico facial como para terminar la rutina de limpieza Y este sale en precio normal, 4.500 pesos me parece, en las farmacias y a veces está como oferta 2.990 o la otra oferta que hay son dos por el precio de uno El siguiente favorito de septiembre es este body mist que si habrán visto mis videos anteriores yo hice un concurso de gelati por lo cual me llegaron bastantes productos pero mi favorito siempre dije que fue este y así lo ha sido El olor es bastante bastante dulce dice aquí cherry blossom and asian vainilla y si tiene ese toque a vainilla que me gusta bastante así que mezcla lo dulce con lo vainilla con lo cual se me hace bastante agradable Lo utilizo todos los días para ir a la universidad y además cuando quiero que mi pieza tenga como un aroma así como súper dulce y rico y acompañado de velas y todo el tema entonces ahí también lo aplico a modo de spray y aún así ni siquiera he llegado a la mitad y lo uso todo, todo, todos los días Mi tercer favorito es este exfoliante de cottage en el tamaño pequeño porque también existe uno más grande y es un exfoliante con olor a caramelo y yo diría que el exfoliante sí sirve tiene partículas bastante bastante pequeñas pero sí exfolia bastante bien la piel pero lo que a mí me encanta de este exfoliante es su olor a caramelo y creo que es nuevo dentro de la línea de los aromas de cottage es espectacular así que este en la ducha me funciona súper súper bien y sin duda lo voy a volver a repetir cuando se termine a lo mejor yo creo que voy a comprar el grande pero sí, ha sido uno de mis favoritos y lo compré este mismo mes y ya ha bajado completamente porque me lo aplico como cuatro veces en la ducha en diferentes partes del cuerpo pero me va súper súper bien este tiene un valor cerca de los 3.000 pesos 2.000 y algo, 2.500 así que muy muy recomendado y pasando al tema del maquillaje tengo dos cosméticos primero es el polvo de Jordana que en precio calidad va bastante bien encuentro que me sirve mucho 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 para el diario y para ir a la universidad y para poder llevarlo para hacer retoques y todo el tema aunque no soy mucho de llevar cosméticos para retocar la universidad sí me gusta andar con un polvo por si me llegase a sacar brillo la base o la Vive Cream la que ande trayendo en ese momento así que su precio es bastante asequible a todos los bolsillos vale alrededor de los 2.700 pesos o 2.500 pesos y mi tono es el Cream Beige 104 y lo he vuelto a repetir con este el tercero y ya toqué así que ha sido mi favorito de septiembre y yo creo que es uno de los favoritos de toda la vida como quinto y último producto tengo un labial de Wet n Wild que es el único que tengo porque encargué 6 y no llegaron y es el Just Peach 903C es un color bastante bastante asentador es el que traigo puesto en estos momentos y sí ha sido uno de mis favoritos y yo creo que lo voy a volver a encargar para cuando se me acabe este es un color yo creo bastante bastante asentador a todo tipo de piel y me gusta porque es como entre rosa viejo y durazno su consistencia es cremosa pero le cuesta correr en el labio ya que es un poco cremoso tirando a seco por ejemplo yo aplico este labial que es el que ando trayendo en este momento y además pongo un gloss de Jordana que es en formato de estos mismos así como labial pero que no tienen extremadamente el shimmer ahí el gloss el que mírame, mírame no lo tiene sino que es algo más natural y corre bastante bien encima de este labial entonces la consistencia entre los dos se me hace bastante bastante agradable y si tienen alguna consulta no duden en dejármela acá abajo en los comentarios suscríbanse si no lo han hecho aún para que no se pierdan ninguno de mis videos y además den manito arriba si les gustó este tipo de videos para poder seguir haciéndolo en el resto de los meses un beso a cada una de ustedes y nos vemos en el próximo video ¡Chao!